La señora Morales Campos, investigadora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM. Participan también el doctor Ricardo Montes Gómez, director de la Biblioteca del Senado de la República, el doctor Pedro Salazar Ugarte, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de esta universidad, la doctora Araceli Torres Vargas, directora del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, el doctor Filiberto Martínez Arellano, miembro de la International Foundation of Library Associations and Institutions, la IFLA, e investigador del Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, y también el doctor Francisco Ibarra Palafox, secretario académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Adelante, doctor. Muy buenas tardes, jóvenes. Estamos en una mesa que realmente me halaga mucho estar dirigiéndola, porque todos los que forman esta mesa son bien los amigos, pero también tienen otra cualidad, que es la que importa en esta mesa, que tienen relación con el tema que vamos a hablar, desde el punto de vista jurídico o desde el punto de vista bibliotecológico. Y representan instituciones que también tienen la práctica y la teoría sobre estos aspectos. Quisiera yo decir, porque tengo la fortuna de conocer al Instituto de Tiempo atrás, que el Instituto de Investigaciones Jurídicas no es recientemente que se está preocupando por la información, por los servicios bibliotecarios, por sus colecciones. Tiene una larga trayectoria en estas tareas y por eso es que ahora lo vemos, no tengo empacho en decir, como una institución de primer mundo, tanto en el área de la investigación como en el área de las bibliotecas y de la información jurídica. También quisiera decirles, y a lo mejor alguno de nuestros compañeros lo va a decir, que en el término biblioteca, en el ambiente bibliotecológico, cuando hablamos de bibliotecas no necesariamente se usa la palabra jurídicas, se puede usar la palabra legislativas, que es uno de los términos que usan las grandes asociaciones. Y tenemos que distinguir entre que hay bibliotecas legislativas, vamos a usarlo ahora, y o jurídicas, que provienen de la academia y son pertenecientes a un instituto de investigación, como el que ahora nos acoge, o a una facultad. Pero también tenemos bibliotecas que vienen del poder legislativo y por eso es que de ahí se viene el nombre de bibliotecas legislativas, porque en muchos países, sobre todo en países desarrollados, el poder legislativo y su biblioteca es quien marca la pauta. Y aquí tenemos a alguien del poder legislativo, pero pues voy a decir lo que técnicamente tengo que decir. En nuestro país el poder legislativo no necesariamente marca la pauta profesional, académica y técnica de estas bibliotecas. Las dejó, ha tenido periodos, periodos de mucha preocupación, periodos en que se le creva el tema y periodos en que vuelve a recoger. Y aparte existe otro tipo de bibliotecas jurídicas o legislativas que están en la práctica profesional, en los despachos, en las notarías, etcétera. Pero el término abarca todo eso y ahora quisiéramos que se viera de esa manera amplia en lo que vamos a tratar el día de hoy. El instituto, como les digo, se ha preocupado, tiene una biblioteca fantástica que desde siempre, desde que fue el antecedente del instituto, el de estudio comparado, de derecho comparado, desde ahí hay una cita que encontré que uno de sus artículos marca como objetivos del Centro de Estudios Comparados hacerse de toda la literatura que sirva para las investigaciones. Después pasaron otros años y fue uno de los pioneros también en bases de datos, como el UNAM-YUL, por ejemplo, y algunos otros que han perfeccionado y que han enriquecido. Entonces, yo creo que es muy buena idea que nos esté recibiendo el instituto, porque hay toda esa experiencia y toda esa historia en este trabajo legislativo. Y yo voy a hacerles algunas preguntas a mis colegas para ver ellos desde cada perspectiva que están manejando, qué es lo que ellos están pensando que puede pasar en nuestras bibliotecas. Nada más que me permite, porque como yo ahora estoy sin casa, yo soy de mesa. Bien, la primera pregunta sería para todos ellos y para que nos den un marco de referencia. ¿Qué tipo de usuarios acuden a las bibliotecas jurídicas y qué necesidades tienen en la actualidad? O sea, un abogado, un jurista, un profesor de derecho de cualquier escuela, un investigador, un representante del poder legislativo o un practicante, cuando va a la biblioteca, ya sea esta, sea la del Congreso de la Unión, la de la Cámara de Senadores o cualquier otra, la de Cámara de Diputados, por supuesto, o la de un Congreso local. ¿A qué va? O sea, ¿cómo lo definimos? ¿Qué tipo de usuario tenemos y qué nos pregunta? Y empiezo por esto, porque toda biblioteca en la actualidad se ve en función de sus usuarios, no en su tradición, no en lo que pasó hace 100 años, no, qué usuarios y pasamos diseñados para satisfacerlos. Entonces, me gustaría que desde su perspectiva ustedes nos pudieran decir a todos qué están pensando en qué tipo de usuario se puede atender en una biblioteca jurídica y qué es lo que viene a pedir. A lo mejor viene a pedir un dato específico, a lo mejor viene a pedir una enciclopedia jurídica o a lo mejor viene a pedir un tema para desarrollar. ¿Quién quiere iniciar? Bueno, sí, tengo. Gracias. Bueno, es a partir de las tipologías dentro del área jurídica en razón de la información, de manejo de información, hablando de qué biblioteca en particular estamos tratando, si es una biblioteca jurídica que pertenezca al gobierno, si es una biblioteca que pertenezca a un instituto de investigación, como en el caso del Instituto de Investigaciones Jurídicas, en donde la biblioteca es académica, que se perfila más hacia otro trabajo, más de análisis en un sentido académico propiamente. Y hay otro tipo de bibliotecas que se determina en la literatura, que es las bibliotecas de colegios o de asociaciones de abogados. Entonces, dependiendo de esto es que el usuario va a demandar ciertos tipos de materiales, pero en general hay dos grandes rubros de necesidades, podríamos decir, en esta área, que son aquellas que se determinan a partir de la consulta de las fuentes primarias. Estaríamos hablando de las leyes, estaríamos hablando de los estatutos, estaríamos hablando de obras que reflejan casos. Esas serían las fuentes primarias en donde el usuario requiere cierto dato dentro de estas características de materiales. Y aquellas fuentes secundarias que son las que analizan, explican, ayudan a integrar otro tipo de análisis dentro de las leyes, de los estatutos y de los casos. Entonces, estaríamos hablando que a partir de los tipos de bibliotecas jurídicas es que el usuario requiere alguna información. Ahora, lo diferente aquí es que el usuario dentro de esta área conoce muy bien a dónde dirigirse. Esa es la gran cualidad. Yo creo que quien está en el área jurídica sabe si asistir a una biblioteca académica o si asistir a una biblioteca incluso privada, porque hay muchas bibliotecas de corte privado, porque sabe bien en qué perspectivas se está tratando cada una de las colecciones. Esto sería a grandes rasgos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Morales. Muy bien, agradezco la oportunidad de estar aquí con ustedes, al doctor Salazar y al doctor Hernández, de abrir este espacio para discutir este tipo de asuntos que eran necesarios. Gracias. Yo creo que habría que partir de la definición de que es una biblioteca jurídica. Ya lo ha mencionado la doctora Torres. Entonces, para la American Law Library Association existen tres tipos de bibliotecas jurídicas, de law libraries, ellos le denominan. Uno, las bibliotecas de tipo académico, que apoyan a la investigación, a la enseñanza del ámbito jurídico, que son las que más conocemos. En segundo lugar, como se ha mencionado, tenemos las gubernamentales o legislativas, las que atienden a necesidades particulares de las cámaras, de las cortes, etcétera. Y otra tercera, que a nivel global ha emergido, que son las bibliotecas que atienden las necesidades de las empresas, de los despachos jurídicos, que algunos le llaman bibliotecas y otros le llaman sistemas de información, que esas son las menos conocidas, al menos en nuestro ámbito. ¿Qué tipo de usuarios acuden a cada una de esos tipos de bibliotecas? A la primera, las más conocidas, sabemos que asisten los académicos, profesores, investigadores del área judídica, para apoyar y solventar sus necesidades de información de los proyectos de la enseñanza que estén llevando a cabo. Ahora, las bibliotecas jurídicas de tipo gubernamental o legislativo, pues en ocasiones atienden a los juristas que están adscritos a estas organizaciones. Bibliotecas jurídicas de tipo privado, al menos en nuestro ámbito, México, América Latina, no tenemos todavía muchos. Estos usuarios que están en la práctica profesional, ¿a dónde acuden? A los dos anteriores, para solventar sus necesidades. En los dos primeros, el tipo de usuario está perfectamente definido. En el tercero, que son los que se dedican a la práctica profesional para solucionar asuntos jurídicos también. Pero las bibliotecas todavía no han sido totalmente desarrolladas. Sus necesidades las tienen otras gentes. Y yo nombraría aquí un usuario que ha estado ausente y que desde el punto de vista de la Asociación de Bibliotecas Jurídicas de la isla, nos interesa mucho el público en general. Los ciudadanos también tienen necesidad de obtener información jurídica. Particularmente en esta área, en esta era electrónica, donde el acceso a la información es inmediato y donde la gente ya está acostumbrada a ir a la internet a buscar información. Después me referiré un poco más a esto. Aquí sería en este aspecto, doctora. Pues muy bien. Hemos tenido dos puntos de vista desde la bibliotecología. Mira, quiero retomar la última observación que hace el doctor Martínez de exactamente ese público en general. A mí la experiencia me da, a través de la Biblioteca del Congreso y a través de lo que antiguamente estaba el Museo de las Constituciones, que mi pleito era que teníamos que tener material para ese ciudadano en general. Sobre todo en México se ve en las bibliotecas del centro, que le toca al Senado. ¿Por qué? Porque el centro es un foco de atracción de todo el país. Si nosotros queremos conocer el país y no viajar, hay que ir al centro, porque ahí llegan los de Chihuahua, llegan los de Tabasco, porque vienen a hacer un planteamiento, vienen a hacer un trámite, una compra y entran a preguntar, deslinde de tierras, no me van a decir que no, deslinde de tierras, nos vienen a preguntar qué derechos tiene. Nos repiten que la Constitución es importantísima. ¿Para qué le sirve al campesino esa Constitución? ¿Qué derechos le está protegiendo la Constitución? Y los campesinos llegan y llegan al centro. Entonces, esta parte que creo muy importante, en que hay que trabajar mucho para acercar la información jurídica a ese ciudadano, pero no el de élite, no ni siquiera el de clase media, el de clase media para abajo. Y esto me parece muy importante. Me gustaría mucho conocer ya el punto de vista de nuestros amigos, los abogados. Bueno, en primer lugar, en verdad, yo tuve la oportunidad de saludarlas y saludarlos hoy en la mañana en la inauguración del evento. Gracias por asistir a esta actividad. Y estoy muy contento, además, de compartir la mesa con quien la comparto. Y para mí tiene un valor simbólico muy relevante que la doctora Estela Morales sea quien preside esta mesa. En verdad, Estela, muchas, muchas gracias. A ver, yo escuchaba y me parece muy interesante desde el punto de vista de los expertos en bibliotecología, pues, ¿cuáles son las categorías de bibliotecas? Porque, en efecto, pensaba en el tipo de usuarios desde el derecho. Esta, en nuestro caso, obviamente, nuestro nicho principal de solicitantes de materiales y de apoyos bibliotecológicos son las y los investigadores. De hecho, la Biblioteca Jorge Carpizo nace como una biblioteca que brinda servicios a la investigación dentro del instituto. Esa es su primera vocación. Después, venturosamente creo, hemos ido ampliando la gama de usuarios, pensando también en otras personas dedicadas a temas de investigación jurídica o de consulta jurídica a nivel universitario. Entonces, se fue orientando, digamos, la biblioteca y cada vez más buscamos abrirla a las y los estudiantes, por ejemplo, de las facultades en plural, no sólo de derecho de nuestra universidad. Y es un reto y un paso al que queremos llegar. Queremos tener más estudiantes de los que tenemos en la biblioteca, porque la biblioteca que tenemos aquí, lo digo sin presuntosidad, lo digo con objetividad, es la más importante biblioteca jurídica probablemente de toda América Latina. Y en ese sentido, pues que se abra a todos los estudiantes para nosotros es de enorme relevancia. Pero también queremos ser eso, ser un centro de consulta jurídica, de material jurídico para el público en general. Y en esa dirección, el instituto ha sido pionero y la verdad es que hemos tenido mucho éxito, porque desdoblamos además de nuestra biblioteca física, a la pregunta de quiénes acuden, bueno, pues acuden a este tipo de usuarios, pero a quiénes llegamos también. Y nosotros lo que generamos fue nuestra biblioteca jurídica virtual. Y la biblioteca jurídica virtual es un material de consulta a nivel mundial de materiales jurídicos. Es decir, ha hecho, de hecho, esa biblioteca que durante mucho tiempo la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas sea a veces la más y si no, una de las dos más consultadas del todo el dominio UNAM-MX. Y acá con esto concluiría con un elemento adicional, eso obviamente va destinado a todo tipo de usuarios. La biblioteca jurídica virtual puede ser consultada por cualquier persona, en cualquier momento, en cualquier lugar del mundo y ahí multiplicamos nuestro tipo de usuarios de una manera muy amplia. Pero sólo quiero dar un dato que me parece que es interesante, porque ya estaba ahí un poco, digamos, entre líneas en lo que comentaban antes, que es el siguiente. Nuestros materiales de consulta durante mucho tiempo más, digamos, más atractivos fueron, eran por esas vías, eran materiales legislativos. Es decir, nosotros teníamos un área de legislación y jurisprudencia que fue pionera y que lo que hacía, además de los acervos físicos que acá tenemos, que son interesantes para juristas, pero también para historiadores y para otro tipo de disciplinas, digamos, además de los acervos físicos, teníamos un servicio de información legislativa actualizada día a día que nadie más tenía. Y eso hacía que a través de nuestra página las personas consultaran las distintas leyes a nivel nacional, etcétera. En eso, por ejemplo, hay otras instituciones que ya van mucho más adelantadas que nosotros. Llegó un momento en el que la Cámara de Diputados, sobre todo la Suprema Corte de Justicia, hicieron un esfuerzo para contar con sus propias bases de información legislativa actualizada y tienen muchos recursos materiales, humanos y demás, que hacen que sean las páginas hoy de mayor consulta. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Lo que hicimos fue darle un giro al tipo de material jurídico que ofertamos. Dejamos de darle prioridad a la cuestión de consulta legislativa y jurisprudencial y nos hemos ido enfocando más a las cuestiones sustantivas. Por ejemplo, potenciando de una manera muy importante la presencia de nuestras revistas en línea en los últimos meses, el incremento de consultas de nuestras revistas a través del sistema online es impresionante. Pero cuando les digo impresionante, no tengo el dato acá y no lo quiero inventar, pero de cientos de miles, y no exagere al decir esta cifra, en varias de nuestras revistas, a través de una estrategia de no esperar a que el usuario venga a la consulta, sino de llevarle al usuario la información que probablemente necesita para la actividad que lleva a cabo. Y en eso vamos más allá de los exclusivamente estudiosos del derecho y llegamos también con mucha frecuencia y con mucho éxito a los practicantes del derecho, es decir, a los abogados y abogadas que requieren consultas jurídicas y que nosotros les estamos suministrando la información. Muy importante, muy interesante el irnos todos aclarando qué hacen las bibliotecas jurídicas. Y la precisión que nos hizo el doctor Pedro Salazar también es muy importante. Al ser una biblioteca universitaria de investigación, y así se define en cualquier país, su principal objetivo es servir para lo que fue creado, para servir para la investigación. Y vi en este caso, en la UNAM, para la docencia, porque es algo que hacemos combinado, investigamos y damos docencia, dan docencia e investigan. Pero yo creo que aquí, y esto yo lo agrego, es que esta es una universidad nacional y como universidad nacional estamos comprometidos con todas las demandas del país, de la ciudadanía. Entonces, es cuando pasando del deber ser, vamos abriendo los espacios para atender a otros subgrupos de usuarios, a otros tipos de ciudadanos también. Entonces, por eso es que luego se van creciendo los servicios y van creciendo los materiales que van teniendo nuestras bibliotecas. Me gustaría el otro punto de vista de otro abogado, que también tiene que decirlos mucho sobre este tema de la información jurídica y de las bibliotecas. Doctor Palafox, si es tan amable. Sí, gracias. Sí, bueno. Sí, mejor. Gracias. Pues puedo agregar poco a lo que se ha dicho sobre la clasificación de las bibliotecas jurídicas, asimismo sobre el fin, el destino de nuestra biblioteca aquí en Jurídicas, después de lo señalado por nuestro director. Quisiera tocar dos, digamos, dos experiencias de biblioteca. Primera, se ha mencionado, se ha mencionado por los ponentes anteriores, esta necesidad de llegar al público, al gran público, al ciudadano. Soy investigador del sector académico del instituto y recuerdo hace muchos años una experiencia que a mí me conmovió bastante. Una mujer tuvo un problema jurídico, no podía pagar un abogado y ella consultó una biblioteca jurídica, leyó un libro de amparo, leyó un libro de amparo, encontró machotes de amparo, encontró en estas bibliotecas libros donde había machotes de amparo, escribió ella su amparo porque su hijo estaba en la cárcel y meses después, quizá un año o una cosa así, su hijo salió de la cárcel. Entonces, me parece, a mí siempre ha sido una experiencia que me conmovió muchísimo porque la biblioteca tiene este fin también práctico, no solamente es para nosotros los juristas, los litigantes, los agentes que trabajan en el gobierno, en el sector privado con el derecho, sino este gran alcance de la biblioteca jurídica me parece importante para el ciudadano. Consulto algunas bibliotecas jurídicas, cuando voy, por ejemplo, a la Vasconcelos, que la tengo cerca y sí resiento, pues, voy y busco la parte jurídica y resiento la ausencia de textos fundamentales, predomina. Yo observo, por ejemplo, con conocidos y les digo, miren, vean toda la parte… y me gusta mucho la literatura, realmente, pero vean toda la parte de literatura que hay en una biblioteca donde se venden libros, que hay de señales sociales, siempre es muy poco. Entonces, creo que las bibliotecas, no sólo las jurídicas, sino las públicas, las bibliotecas como la Vasconcelos, como la de La Ciudadela, estas bibliotecas deben tener un espacio para el ciudadano, para la defensa de los derechos del ciudadano. Una segunda reflexión sobre la biblioteca es la construcción de una biblioteca personal. Me parece que también esto es muy importante y que no contradice la red institucional de bibliotecas que tiene una ciudad, que tiene una universidad o que tiene incluso una civilización. Me parece que cultivar el gusto por el libro y seguir formando nosotros en la medida de lo posible en nuestra propia biblioteca siempre es muy importante. En particular, tengo yo una experiencia, cuando inicio un trabajo de investigación, busco mis propios libros. Van a decir los bibliotecólogos que esto va contra la red de bibliotecas. No, compro mis propios libros, voy juntando mis propios libros y después consulto la red de bibliotecas y encuentro que el trabajo que uno hace, no profesional, porque uno no es profesional, aprende cómo buscar, es muy importante. Identifico que muchos libros que consulto para las investigaciones no están en las bibliotecas públicas, universitarias, gubernamentales y que solamente están en la biblioteca que yo conseguí. Y desde luego muchísimos otros los sigo en las bibliotecas académicas, gubernamentales o públicas. El trabajo… Y hay un usuario. ¿Quién es el usuario que da la biblioteca? Creo que el usuario también debería mantener este gusto por cultivar en la medida de lo posible la construcción de una biblioteca personal que le auxilie en sus trabajos de investigación o en el formato jurídico de un abogado postulante. Son dos reflexiones que tengo de la biblioteca jurídica virtual. Pues bueno, creo que más adelante porque me he excedido. Pues muy bien, todos vamos dando pistas muy interesantes para ver este cuadro de las bibliotecas jurídicas. Aquí con la reflexión que hace el doctor Palafox, también yo quisiera mencionar, las bibliotecas públicas también han tenido cambios, si no fueran sexenales, sí varios cambios durante el siglo XX y lo que llevamos del XXI, y lo mismo en las bibliotecas universitarias. Pero me gustaría echarme hacia la historia cuando despunta la Revolución Mexicana y como producto de esta Revolución Mexicana tenemos un Vasconcelos. Vasconcelos es una persona que creo que de falta todavía que le reconozcan muchos aciertos que tuvo en plena Revolución y lo mismo el que era presidente, Álvaro Obregón. ¿Por qué? Porque es cuando despunta una manera más profesional de nuestras bibliotecas, tanto públicas como legislativas, como particulares, como educativas. Pero, me iría yo a las públicas que tú mencionaste, entre las tareas que le pone Vasconcelos a la biblioteca pública y a la Biblioteca Nacional de esa época es que deben de contribuir para la educación del pueblo. Y eso está clarísimo. O sea, la biblioteca tiene que tener horarios para ese pueblo y libros que le sirvan a ese pueblo. Biblioteca Nacional se empieza a abrir sábados y se empieza a abrir en las noches. ¿Por qué? Porque se necesitaba que los obreros que trabajaban, si no de sol a sol, un horario bastante amplio, tuvieran un espacio y una oportunidad de ir a la biblioteca y consultar libros al nivel de ellos que le ayudaran a sus oficios, a su trabajo. Entonces, eso nos viene desde esa época. Lo vamos perdiendo con el tiempo. Esa es la otra realidad. Las bibliotecas públicas de esa época de Vasconcelos, Vasconcelos pone las bases de una biblioteca pública moderna, de llevarle literatura, porque en eso creía Vasconcelos, pero también llevar el apoyo para el trabajo cotidiano. Y se hace unas colecciones de artes y oficios con ese fin, porque era acercarnos al pueblo. Como todo país evoluciona, cambia y demás, y entonces tanto nuestra Biblioteca Nacional ha cambiado, nuestras públicas han cambiado y las legislativas han cambiado. Pero si vamos retomando hitos de la historia, pues ahí están muchas de las obligaciones que ahora estamos retomando en mirar a la ciudadanía general, en mirar trabajo muy profesional de las bibliotecas jurídicas, porque lo requieren, es una especialidad muy importante. Y me gustaría darle la palabra ahora al doctor Ricardo Montes, que ahorita vemos que él nos representa una experiencia muy importante, porque tiene mucha experiencia en eso, en la Biblioteca del Poder Legislativo, en las Bibliotecas del Poder Legislativo. Gracias, doctora. También agradecer la invitación del doctor y de Federico, por supuesto, a esta actividad. Creo que es muy importante trabajar sobre esta teorización de lo que es la Biblioteca Jurídica en México, que ha tenido un amplio desarrollo, sobre todo porque se tiene que vincular directamente con las instituciones públicas. La Biblioteca Jurídica en México, como bien lo han dicho los compañeros de la mesa, está vinculada directamente con los poderes de la Unión. Entonces, podemos identificar las bibliotecas parlamentarias o legislativas adscritas directamente al Poder Legislativo de la Unión e incluso bibliotecas que están vinculadas en otros niveles de gobierno, a nivel estatal o a nivel municipal. Podemos encontrar bibliotecas, centros de documentación que atienden ciertas necesidades de información de esos usuarios que están ahí requiriendo datos, publicaciones oficiales, diarios de los debates, iniciativas, documentos que van a formular o a crear el ordenamiento jurídico nacional. Creo que es muy importante la biblioteca en ese sentido. Por otro lado, en la administración pública tenemos otro tipo de usuarios. Ahí encontramos verdaderos administradores públicos, diseños en la administración pública, abogados, que lo que se encargan es del diseño de ciertas políticas públicas. Es la operación, el diseño de servicios que van en causa a la ciudadanía en general. En el ámbito de la jurisdicción, del poder jurisdiccional, del poder judicial, tenemos jueces, magistrados, secretarios de cuenta que necesitan información para poder emitir alguna resolución, para emitir jurisprudencia, que es, por supuesto, la publicación, digamos, oficial que el poder judicial emite de manera permanente en su Semanario Judicial de la Federación, por ejemplo. También tenemos otro tipo de bibliotecas en lo que ahora se conoce como los órganos autónomos constitucionales, en donde se ventilan asuntos de carácter jurídico, como por ejemplo el Instituto Nacional Electoral. Ahí el derecho electoral es importantísimo y todos los consejeros electorales requieren este tipo de información para ver las campañas, cuándo se realiza la jornada electoral, cuándo concluye, las candidaturas independientes que ahora están en boga, o esta idea de incluso los gobiernos de coalición que ya están también planteados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y ahora que me estoy refiriendo a la Constitución, también es muy importante considerar que estas bibliotecas que son dependientes de instituciones del Estado son sujetos obligados en términos de que el artículo sexto constitucional, que es el artículo que despliega toda la gama de derechos o garantías constitucionales que el Estado debe de establecer para el acceso a la información. En el artículo sexto constitucional, entonces, da la posibilidad de que todas estas bibliotecas den la máxima publicidad a las publicaciones oficiales de estos órganos de Estado. Incluso hay un… ya vinculado, digamos, con la ciudadanía en general, también hay un principio general del derecho que dice que la ignorancia de la ley o el desconocimiento de la ley no te exime de responsabilidades. Ahí es un papel fundamental de la biblioteca pública para tener una sección de la regulación, ya sea a nivel municipal, estatal o federal, que permita al ciudadano tener conocimiento de cuáles son los ordenamientos, cuáles son las leyes, los reglamentos a los que se debe de atender para esta convivencia sana y saludable dentro de las propias comunidades. Otro tipo de servicios que el usuario está requiriendo, el usuario común, es el acceso a transparencia, la gestión pública, que puede ser ya sea por vía del archivo o por vía de la biblioteca de la institución a la que depende. Ya las universidades, los sindicatos, todos los organismos de Estado son sujetos obligados que deben de tener esta transparencia proactiva, que deben de incluir toda la información, ya sea por medios digitales o por formatos impresos, para que todos en general podamos tener acceso a este tipo de leyes, reglamentos y tratados, incluso internacionales, que ahora con el análisis de constitucionalidad y convencionalidad que los juristas o los abogados tienen que estar haciendo, también es muy importante que se tengan en las bibliotecas jurídicas. Digamos que esta es la tipología general, son legisladores, son jueces, son investigadores, dependiendo de la biblioteca a la cual requieren acudir para satisfacer sus propias necesidades de información y dependiendo de la institución que tiene ciertos objetivos. El Congreso tiene la obligación de emitir legislación, de controlar al Poder Ejecutivo y de ser representante de carácter político. Esa es la información que está generando normalmente o de manera cotidiana el Parlamento o el Congreso en México. La información jurisdiccional es lo que genera la propia Corte y todos los tribunales. y finalmente en el ámbito de la academia o las universidades que se tienen como función la investigación científica y la formación, pues encontramos toda una serie y variedad de doctrina, información relacionada con la actividad, la operación y la gestión de la actividad jurídica en México. Básicamente sería puntualizando un poco el tipo de usuarios y la necesidad de información en esos términos. Muchas gracias. Bueno, cuando yo les dije que estábamos con una mesa de lujo es porque nuestros invitados son de lujo. Yo les quisiera decir que todos ellos tienen un doctorado y no necesariamente lo han obtenido en la UNAM, pero tienen estudios en la UNAM. ¿Por qué hago esta relación? El doctor Martínez lo tiene en Estados Unidos, la doctora lo tiene, Araceli lo tiene en España, el doctor Salazar lo tiene en Roma, bueno, no en Italia, porque para no equivocarme en Italia, el doctor Palafox acá y nuestro amigo Montes también lo tiene en México, en la UNAM básicamente. ¿Pero por qué se los menciono? Porque son también los diferentes enfoques y las experiencias que han tenido los que están hablando, que es también eso enriquece a todo ser humano, pero enriquece a la bibliotecología, pero enriquece a la materia de estudio, que es el derecho, porque no lo vemos sólo con una perspectiva fija, sino lo vamos enriqueciendo. Todos ellos tienen otros estudios además de sus doctorados, entonces eso también va enriqueciendo y respondiendo a una necesidad de la academia, de la investigación y de la vida en la actualidad. Nosotros no podemos estudiar y los que están aquí presentes me lo dirán, un problema de constitucionalidad o de derechos humanos, que es la especialidad del doctor Salazar. No estamos viendo no nada más la ley, sino tenemos que ver toda la parte social que va alrededor de esto. Nosotros como bibliotecólogos nos pasa exactamente lo mismo, no podemos ver la línea directa, tenemos que ver todo el entorno, porque servimos a seres humanos y tanto el derecho como la bibliotecología servimos a seres humanos y nos debemos a la sociedad. Entonces, toda esta formación que ellos tienen publican libros, publican artículos, participan, algunos en programas de televisión y son miembros de comités editoriales, se van a las organizaciones internacionales a plantear sus puntos de vista y todo eso es lo que hace rica la perspectiva que han manifestado en este momento, porque ya no podemos ver sólo un punto, tenemos que ver el punto y todo el entorno en donde se da ese punto. Entonces, creo que eso ha sido muy importante en esta primera ronda. Y el doctor Montes también, él ha estado mucho tiempo, tiene todo en bibliotecología, pero por estar trabajando tanto en el poder legislativo, pues ha tenido que hacer también posgrados en esa área, porque nosotros también nos tenemos que documentar del área temática con la que estamos trabajando. Como ustedes los abogados tienen que tener idea de qué derecho o qué aspecto del derecho están estudiando para poder ser más asertivos. Entonces, esa es la riqueza que yo le veo a esta mesa y lo que me gusta muchísimo. Vamos a hacer otra ronda de preguntas, porque como la lista estaba con ustedes, ya han tocado casi todas las preguntas, pero vamos a hacer un énfasis en qué sentido que ya se ha dicho estas bibliotecas y sus servicios están apoyando el trabajo de los juristas, en qué sentido se apoya al investigador, se apoya al docente, se apoya al practicante, pero se apoya algo que se ha mencionado que es el poder judicial. O sea, si bien la biblioteca es legislativa y puede pertenecer al poder legislativo, el poder judicial también requiere de una biblioteca legislativa y las tienen y hacen uso de estas bibliotecas, porque al final de cuentas ese es un poder importantísimo, tenemos tres y los tres son igual de importantes. Entonces, ¿cómo ustedes verían esto? Si alguien quiere reforzar en este aspecto para después concluir hacia dónde ven ustedes que van las bibliotecas legislativas. escuchando las participaciones de los demás y sobre todo esta última intervención de la doctora Estela Morales, me venía a la mente un punto que creo que es relevante. Una cosa son los juristas, los abogados y abogadas que despliegan su actividad profesional en distintos ámbitos, la investigación, la docencia, obviamente el foro jurídico, la práctica en el litigio jurídico, el ámbito legislativo, el ámbito judicial, etcétera. Y otra cosa son los estudios de temas jurídicos. Los temas jurídicos se pueden estudiar y de hecho se deben estudiar desde visiones multidisciplinarias. Creo que lo que nos decía la doctora Estela Morales es muy interesante. Tomemos cualquiera de los temas que ella señalaba. Tomemos el tema de derechos humanos. El tema de derechos humanos para comprenderse a cabalidad tiene sin duda una dimensión jurídico-normativa que está en la Constitución, que está en los tratados internacionales y que está en otro conjunto de normas que la desarrollan. Tiene una dimensión por supuesto también de carácter teórico-conceptual y ahí el servicio de las bibliotecas pues obviamente te aporta todos esos otros insumos de conocimiento y de saber no sólo jurídico para entender el tema de los derechos humanos. Pero para entender a los derechos humanos también hay que tomar un punto de vista social y hay que tomar un punto de vista político y hay que tomar un punto de vista histórico y hay que tomar un punto de vista económico. si no, no entiendes la complejidad de este fenómeno que es jurídico pero que no sólo es jurídico y en ese sentido el desafío para las bibliotecas es suministrar los saberes múltiples que deben de conocer aquellas personas que se interesan por los fenómenos jurídicos no exclusivamente desde el derecho. Acá en el Instituto de Investigaciones Jurídicas hoy estamos enfrentando un dilema muy interesante que nos ha abierto una discusión entre nuestro claustro y que tiene que ver con vamos a abrir un centro del Instituto de Investigaciones Jurídicas en la ciudad de Tijuana Baja California ya estamos ahí digamos y uno de los servicios que le hemos prometido a la comunidad de la frontera norte del país no solamente la ciudad de Tijuana pero obviamente Tijuana es que vamos a abrir la mejor biblioteca de toda la zona en noroeste y aquí es donde empieza la discusión algunos decimos la mejor biblioteca jurídica pero nuestros colegas no juristas que forman parte de nuestro instituto y que estudian al derecho desde la demografía la sociología la economía nos dicen no debe ser la mejor biblioteca para estudiar fenómenos jurídicos pero no debe ser exclusivamente jurídica perdón y se despliega otra reflexión muy dilemática y muy interesante en un primer momento el doctor Hernández y un servidor consultando con algunos colegas dijimos bueno ¿cuáles son los acervos de la biblioteca Jorge Carpizo que se van a ir a Tijuana? ¿qué acervos nos vamos a llevar para allá? y empezamos a identificar algunos de nuestros acervos más importantes para trasladarlos a la ciudad de Tijuana y para que puedan ser conocidos allá por los usuarios pues de nuevo algunos de nuestros colegas incluyendo el doctor Ibarra Palafox ponen el interrogante y dicen ¿no será mejor en vez de llevarnos acervos que ya tenemos empezar a construir una biblioteca nueva con los materiales necesarios para realizar el tipo de investigación que se va a realizar en Tijuana que es temas de frontera desde una perspectiva de investigación jurídico interdisciplinaria y es una gran buena pregunta porque eso supone quizá entonces no trasladar al menos no no llenar la biblioteca de allá con acervos propios sino construir digamos formar una nueva biblioteca y creo que ahí son desafíos muy interesantes para las bibliotecas jurídicas porque vuelvo a decirlo son jurídicas pero no deben contener sólo derecho porque si sólo contienen derecho aportan instrumentos limitados para comprender la complejidad de lo que son los fenómenos propiamente jurídicos entonces creo que ahí hay un tema interesante Sí, es un tema interesante pero es lo que yo había dicho la evolución del conocimiento la evolución de las bibliotecas la evolución del ciudadano ¿sí? porque nuestros ciudadanos y que qué bueno que así sea y yo supongo que a eso debemos llegar tienen que ser más participativo tienen que conocer sus derechos y estar presente en cualquier discusión en que se ventilen estos derechos o cualquier otra otra parte y nos vienen derechos nuevos con todos los adelantos de las neurociencias por ejemplo de los BIOS que le llamamos nosotros en la UNAM se nos viene un capítulo relacionado con el derecho impresionante y lo mismo pasaría con la tecnología todo lo que nos lleva la tecnología coches teledirigidos por llamarlo yo de alguna manera antigua pero que ya no es el teledirigido sino son autónomos eso nos va a llevar a llevar reglamentos de otro tipo en la convivencia de la ciudad por ejemplo entonces sí se nos viene todo eso ahora en el caso que pone el doctor Salazar que es la sede de jurídicas en el norte en Tijuana pues también se lleva a que construir una biblioteca de cero no es tarea fácil entonces sí van a ver que haber varias alternativas o combinación de alternativas alternativa A alternativa B que de aquí puede servir allá y que cosas sí son de necesidad y eso ustedes lo están viviendo porque bueno voy a decir algo aquí de jurídicas los abogados y este instituto durante muchas décadas fueron muy conservadores el derecho por el derecho y de repente se empezó a abrir cosa maravillosa que pasó y que está pasando en muchos institutos antes los filósofos era sólo la filosofía para filósofos y después vieron que también los sociólogos tenían que ver en eso como ustedes empezaron a abrirle a la historia a la demografía a la sociología entonces eso enriquece pero impacta en las bibliotecas las enriquece pero impacta en la selección de los materiales ahora ahí en permito opinar que en Tijuana tendrían que ver también los centros que ya funcionan como el de la frontera norte que tiene sus años y que no se va a comparar con la biblioteca de jurídicas pero habría que compartir compartir que eso también nos lleva a que ya no todos podemos tener todo sino compartir que es lo fundamental que debemos tener nosotros y luego que es lo de segunda base que podemos compartir con los que están en el entorno y eso pues es lo que nos hace sobrevivir porque ya bueno ustedes lo saben perfectamente cuánto cuesta una biblioteca que quisiera tener todo todo lo que sale y todo lo que se requiere entonces hay que ir por la vía de compartir bien alguien más que quiera sobre esta temática yo me gustaría luego doctor Palafox gracias me gustaría agregar yo creo que es muy importante regresar a la filosofía o en la esencia de la existencia de las bibliotecas las bibliotecas existen para hacerse de información organizarla y ponerla a disposición de los usuarios que tienen una necesidad específica en determinadas áreas del conocimiento incluso con esta interdisciplina o multidisciplinariedad que es importante en términos de la formación de los propios acervos vinculadas esencialmente con una línea de conocimiento que en este caso es la jurídica pero es importante que la bibliotecología también la veamos en esta idea de tres etapas básicas que en términos de procesos la biblioteca debe de realizar que es el desarrollo de las colecciones a partir de un estudio de necesidades de información de los propios usuarios atendiendo a sus perfiles considerando también sus habilidades informativas porque ahora tenemos documentos materiales que son digitales y que también son publicaciones oficiales como el Diario Oficial de la Federación lo podemos consultar diariamente a través de internet pero también tenemos la posibilidad de acudir a colecciones del siglo pasado que aún no están en formato digital pero que las conservan las bibliotecas entonces creo que es muy importante para el jurista y también entendiendo al jurista como al conocedor el letrado el especialista en la materia jurídica como decía el doctor Salazar a final de cuentas dependiendo de la institución o la actividad que esté realizando este jurista si es engrandecer el conocimiento jurídico bueno pues necesitará monografía sobre la cultura jurídica en diversos contextos nacionales o estatales tendrá necesidad de conocer estudios de derecho comparado en términos de la aplicación de determinados derechos en diversos contextos tendrá que saber también sobre la diferencia entre el derecho romano por ejemplo y el derecho común o el de common law que se utiliza en los estados anglosajones entonces la biblioteca por supuesto que al desarrollar sus colecciones organizarlas de acuerdo a las propias necesidades de información contribuye para satisfacer esta carencia de información pero también para poder realizar y ensanchar el conocimiento en materia jurídica creo que es importante regresar a esta idea de que la información debe ser pertinente debe ser confiable y debe ser oportuna para el jurista y la biblioteca jurídica debe tener estos estándares estas virtudes de poder determinar qué información es pertinente para un determinado usuario en qué momento se da deuda de entregar para que él pueda realizar tomar una decisión hacer un análisis generar un proyecto de investigación o si la información verdaderamente cumple con los estándares o requisitos en términos de confiabilidad por la reputación de quien la está emitiendo por eso la importancia también de las publicaciones oficiales en esta transición del derecho también el derecho ha sido es una disciplina también que va cambiando va modificándose la propia ley en razón de las reformas y del proceso legislativo va cambiando de acuerdo al contexto social al que se refería la doctora el doctor Salazar entonces en esta idea del positivismo hacia el análisis constitucionalismo e incluso convencionalismo el jurista también necesita hacerse de argumentos hacerse de información filosófica sobre el propio derecho para poder tomar una decisión yo creo que la biblioteca es el filtro que le permite al jurista al especialista al letrado en materia jurídica hacerse de datos confiables que le permitan tomar buenas decisiones muchas gracias bueno ya camino al cierre de la mesa el doctor Palafox si nos quiere decir algo breve se oye gracias antes de la siguiente pregunta hacia dónde van las bibliotecas vamos ah perdón solamente hacer hablar de la biblioteca del instituto en dos subrayar dos temas la biblioteca jurídica virtual que ha sido una de las creaciones más importantes de este instituto a lo largo de los años es una biblioteca abierta y yo he tenido la experiencia de visitar diferentes entidades federativas y encontrarme profesionales profesores juristas alumnos que me dicen que lo consultaron en la biblioteca jurídica virtual es más en mi experiencia cuando busco una voz cualquiera alguna voz jurídica me arroja muchas veces sin yo pretenderlo un artículo de la biblioteca jurídica virtual creo que esta es una de las aportaciones más importantes del instituto tenemos más de cinco mil libros o aproximadamente cinco mil libros y decenas de artículos y esta biblioteca ha servido como una biblioteca red viva para todo el país y para todo Iberoamérica de una manera contundente hay muchas entidades y municipios que no tienen ni ciudades que no tienen una biblioteca jurídica y esta biblioteca sustituye esa ausencia y un tema más de nuestra biblioteca aquí en el instituto que son los acervos personales estos acervos personales nos dan una dimensión de lo que el jurista y la profesión jurídica también es antes le llamamos una profesión humanista ahora por nuestra formación nos inclinamos a a denominarla interdisciplinaria pero vemos en esas bibliotecas que los juristas no son personajes tecnocráticos en una época donde las profesiones tienden a tecnocratizarse y los profesionales de muchas disciplinas hacen solamente reportes vemos como la profesión jurídica combina el humanismo la interdisciplina y eso es palpable en los acervos de nuestras bibliotecas personales y vienen muchas personas que no son juristas a revisar pues volúmenes antiguos volúmenes muy valiosos aquí precisamente yo veía lo que está en la mañana se está exhibiendo algunos de estos volúmenes y esto hace la biblioteca de jurídicas un espacio interdisciplinario un espacio para otros usuarios para otras disciplinas y para la consulta y conservación de documentos históricos de una gran valía y bueno pues ha sido construido a lo largo de las décadas no solamente por los directores del instituto sino aquellos juristas que han estado cerca de nosotros y nos han donado sus acervos y nos permiten comprender a una profesión que tiene una dimensión no solamente jurídica sino también social y humana importante Sí bueno esto es muy importante somos área humanística y somos área social y por lo tanto así estemos legislando sobre la biotecnología tenemos que aterrizarla hacia el ser humano que la va a impactar y eso creo que todas las ciencias ahora tienen que tener esa perspectiva esto de la biblioteca virtual bueno después lo hablarán más el doctor Salazar pero creo que es una de las grandes aportaciones pero siempre hay peros siempre hay peros no todo lo que dijiste está perfecto pero hay que tener en cuenta que hay poblaciones que no tienen energía eléctrica mucho menos internet o que se les llevan las máquinas y esto ha pasado con todo respeto con la misma CEP que hace esas instalaciones y los deja muchos entonces lo que se tiene pero hay hay otro hay algo a favor estos municipios y este trabajo que se hizo con los municipios de darles como una una terminal no terminal sino como un kiosco de información municipal yo creo que ahí las bibliotecas jurídicas pueden hacer un enlace de que esa instalación electrónica esa instalación que tiene acceso a internet tenga la disposición de estas bibliotecas jurídicas la que tenga nuestro instituto por supuesto pero también tiene bases de datos útiles el propio Senado y él tiene obligación con el pueblo te pasan todas mis quejas al Senado y hay otras universidades que tienen algunas fuentes electrónicas digitales y sería una manera muy interesante de ponerla en esos kioscos de servicio municipal para que cualquier ciudadano aunque sea ahí haga la primera consulta y no tenga que venir al centro de la ciudad a hacer la primera consulta entonces creo que la propia tecnología nos está dando esas posibilidades de conocerlo que a veces no sabemos que hacemos el que está acá y el que está allá el de conocernos y de compartir todo esto y poner lo que es accesible a esos lugares y digo yo pongo el ejemplo porque nos ha pasado que no hay energía eléctrica y por lo tanto no hay acceso a internet pero si hay nodos cercanos en que se puede pueden poner y informarle a la gente que ahí puede ir como primera ventanita como primera ventanita creo que eso sería muy interesante en trabajar en los dos niveles la investigación la docencia la práctica los jueces pero también el llegar llevar todo esto a la ciudadanía en general y quizá a las minorías no me gusta hablar de pero a estas minorías que están más desprotegidas entonces llegar a ellas ¿alguna observación que quieran hacer? ¿Algo? La doctora Yo estoy repensando muchas cosas de las que se están platicando sobre todo esta cuestión de llegar a la información a llegar la información jurídica al ciudadano común y corriente en otros países hay una categoría de biblioteca jurídica pública en el nuestro no existe pero la biblioteca pública sí podría subsanar esta falta a través de compartir servicios con las bibliotecas jurídicas especializadas o sea yo estaría pensando en el compartir recursos y compartir servicios son dos cosas en este momento la colección el desarrollo de colecciones ya no se ve como una apropiación de materiales en un edificio como tradicionalmente se daba sino que se está hablando del desarrollo de colecciones a partir perdón de la revisión de sitios en donde podemos allegarnos también de materiales de otras instituciones de otras latitudes incluso de otra naturaleza que puede completar complementar incluso pues subsanar muchos de los huecos que tienen en materia de información las bibliotecas jurídicas yo creo que en alguna ocasión ya también lo dije un concentrador de información es lo que se necesita en este momento o sea debe de contenerse información básica en impreso porque además estando leyendo las estadísticas de cómo se está generando material impreso en el área jurídica pues es muy bajo todavía el porcentaje es bajo se resiste mucho el medio no sé si editorial o el mismo medio de conocimiento a tener solamente en digital los materiales entonces se tiene que tener una colección básica en impreso y una colección muy rica en digital entonces tenemos que tener el cuidado de determinar qué materiales en abierto tienen calidad y tienen relación con el tema y el concentrador sería una de las soluciones y a través de este concentrador también tener relación con esas bibliotecas que tienen pues temas afines necesidades afines y compartir servicios en este sentido pues retomo de nuevo lo de la biblioteca pública hay que dirigirse hacia la comunidad en general compartiendo materiales básicos para su consulta eso sería solamente muy brevemente sí brevemente un poco aquí como veo a la biblioteca pública hacia las bibliotecas jurídicas hacia futuro no pueden estar exentas de las tendencias actuales la digitalización de documentos entonces habría que pensar y así lo establece la IFLA en la declaración sobre el acceso a la información legal en tratar de compilar toda la información electrónica de carácter legal y como aquí se ha mencionado otra recomendación de la IFLA es la evaluación de la calidad de esa información porque en el mundo actual hay demasiado y la gente está acostumbrada a usar sencillamente si alguien tiene una necesidad de cómo elaborar un contrato algunos van a internet y ahí hay cómo hacerlo pero no todo es confiable ahí habría que ver entonces esto representa para la profesión una serie de retos primero que ya se ha mencionado y que lo hemos discutido también en el comité de catalogación y organización nuevas herramientas de trabajo para recuperar información la gente ya no está acostumbrada a utilizar catálogos la gente está acostumbrada a usar herramientas como la biblioteca jurídica virtual que ahora tenemos en esta universidad y que es consultada si eso lo metemos en un catálogo a lo mejor no lo consulta dos lo que se mencionaba en la mañana la necesidad de formar especialistas en diversas áreas esto en el comité de educación también lo hemos discutido y en el área jurídica es una de las áreas donde debemos preocuparnos por especialistas en manejo de fuentes de información jurídica y conocimiento de cómo comunicarnos con nuestros usuarios no es la única en el área médica también tenemos exactamente lo mismo entonces como bibliotecólogos como especialistas en derecho y particularmente para esta universidad tenemos grandes retos que pueden ser afrontados entre el IBI y el Instituto de Investigaciones Jurídicas para resolver toda esta serie de retos que tenemos en la sociedad actual para el acceso de la información legal porque también la IFLA no hablan únicamente sobre bibliotecas jurídicas sino el derecho a la información de carácter legal para todos los ciudadanos que obviamente también habría que trabajar con las bibliotecas públicas como aquí se ha mencionado entonces es un reto que tiene varias aristas y que tenemos que abordar en el Instituto pues se han abordado ya bastantes aspectos si lo comparamos con las recomendaciones de la IFLA el Instituto las cumple perfectamente acceder a la información electrónica que se está generando la biblioteca virtual analizar la calidad de la información la información que está ahí es de excelencia y útil para resolver problemas de la ciudadanía habría que pensar también hacia el futuro la preservación cómo vamos a preservar esa información no ahorita sino hacia 15 20 años bien muchas gracias bueno esto será para otra mesa cómo preservar la información digital porque el papel se ha aprobado por siglos que ahí lo tenemos y lo digital no entonces ese es otro tema de discusión también bastante amplia yo le quiero pedir al doctor Pedro Salazar que él haga el cierre de la mesa y pues nos ponga en orden para dar paso a unas preguntas claro que sí muchas gracias a ver una cosa que quiero subrayar que ha sido muy interesante para nosotros y que tiene que ver con esta vinculación institucional es como tú puedes tener como hemos tenido aquí por décadas estupendo material digamos jurídico y además documental legislativo más obviamente doctrinal etcétera un estupendo personal de biblioteca que además están aquí presentes y les agradezco y les reconozco públicamente su trabajo cotidiano a nuestro personal de la biblioteca pero cómo eso puede potenciarse de una manera muy significativa por ejemplo en el caso nuestro con la llegada de un experto en bibliotecología el hecho de que la directora haya permitido que Federico esté con nosotros digamos apoyándonos ha sido muy interesante porque nos ha permitido sacarle déjeme decirlo así mayor provecho a lo que ya teníamos la concepción del uso de una biblioteca por parte del doctor Hernández nos ha llevado por ejemplo a llevar el material a los usuarios cosa a la que no estábamos nosotros tan habituados tengo un buen ejemplo de cómo puede apoyar a la investigación la biblioteca para esta mesa el doctor Hernández me hizo llegar lecturas información me puso a leer me dijo ahí va información que es útil para eso que se va a tratar ahí es decir que es un servicio directamente a la investigación otra lo dice muy bien el doctor Ibarra Palafox hoy hay una exposición de obras de obras clásicas que tenemos en nuestra biblioteca que no es la primera que hacemos pero que ha sido algo que ahora hemos estado haciendo de manera permanente y que permite a la gente ver a la biblioteca también como algo más es una especie de museo de material museo de libro y eso creo que ha tenido una gran valía hicimos una exposición muy importante todo lo que teníamos a propósito de la constitución de 57 y 17 y tuvimos muchas visitas a esa exposición creo que es un dato que merece la pena ser subrayado otra cosa interesante el instituto no solamente es digamos nuestra relación con los libros no es únicamente la biblioteca como ya lo decía somos una editorial somos una casa editorial probablemente la casa editorial académica subrayo más importante de Iberoamérica por lo que producimos etcétera bueno somos suministradores de material para bibliotecas de estados de la república con mucha frecuencia nos llegan solicitudes incluso ahora a Guatemala enviamos también una donación importante nos dicen queremos los libros de jurídicas físicamente para tenerlos en nuestra biblioteca y entonces el secretario técnico que está acá presente es el que se encarga de entrar en contacto y llevar los libros es otra manera en la que suministramos libros y dos cositas nada más uno que tiene que ver con lo digital dice el doctor Ibarra Palafox con razón dice muchas veces busco una voz que tiene que ver con lo jurídico y me lleva a algo de la biblioteca jurídica virtual bueno hay un truco en eso no solamente tenemos a disposición toda la información de la biblioteca jurídica virtual sino que nuestra página de internet tiene una suerte de robot que lo que hace es a todos los que preguntan temas relacionados con lo que tenemos les envía información de lo que tenemos es ahí donde yo les decía llevarle al usuario la información que tienes en este caso en plataforma tecnológica y no esperar a que el usuario venga a buscarla sino adelantarte y de esa manera generas un vínculo con el usuario que probablemente va a visitar tu sitio de una manera más profunda una vez que conoció eso y probablemente va a venir in situ a tu biblioteca y la última cuestión hicimos una encuesta de lectura para ver que hacíamos con las revistas con las publicaciones lo tecnológico y el papel y hay un dato que a mi si me llama la atención y que les quiero compartir que es que entre más jóvenes son los lectores su instrumento de lectura es este es este el tiempo que dedican a leer lo dedican a leer acá de hecho por eso nosotros ya quitamos la política de papel para los carteles y demás la estrategia ya no tenía sentido y ya también estamos imaginando hicimos que nuestra página fuera muy amigable a este porque además señale este y no el iPad porque el iPad lo que hace es en realidad revelar la edad de quienes lo tenemos el iPad lo tienen los que andan entre los 40 y los 50 digamos a los jóvenes lo que les interesa es su teléfono entonces saberles llegar al teléfono llevarles el libro llevar la información al teléfono es la manera hoy de atraparlos y después tenerlos físicamente en tu biblioteca muchísimas gracias bueno yo creo que este fue el cierre de la mesa que pues de manera muy brillante lo han hecho todos los que han participado pero vamos a darle espacio a una o dos preguntas para el público tenemos una es más algo se hace ha dicho entre todos pero si alguien lo quiere reforzar están interesados en saber por ejemplo en este aspecto de la cooperación que ya lo mencionamos cómo pueden haber proyectos convenios de cooperación entre las bibliotecas jurídicas esa es una de las preguntas si alguien quiere contestar bueno tradicionalmente las bibliotecas jurídicas y yo creo que toda la gama de bibliotecas la tipología general de bibliotecas ha establecido convenios de colaboración inicialmente en términos de sus colecciones hay convenios de préstamo interbibliotecario que permiten a una biblioteca ampliar el abanico de posibilidades en términos de las publicaciones esa podría ser una posibilidad de colaboración entre bibliotecas muy tradicional otra posibilidad sería el establecimiento de convenios de colaboración pero en materia por ejemplo de digitalización que es lo que hemos venido trabajando incluso con el instituto para tener en el senado por ejemplo las monografías toda la doctrina que genera el instituto porque tiene derechos de autor vinculados en la página de las bibliotecas o del sistema de bibliotecas del Congreso de la Unión esa podría ser otra posibilidad hay también intercambios de capacitación ese es otro esquema que dentro de los convenios de colaboración se pueden dar en relación a ir a capacitar sobre lo que es la web semántica la digitalización masiva de documentos el big data el establecimiento de necesidades de información de cierto tipo de usuarios otra colaboración que también se ha tenido mucho es por ejemplo para el instituto se solicitan muchas investigaciones desde la academia los juristas le dicen a los legisladores por donde va el desarrollo de un determinado derecho y se presentan ese tipo de colaboración ese tipo de convenios básicamente eso es lo que en materia de colaboración podría darse entre bibliotecas no sé si bueno vamos a dar el paso a otra a otra pregunta que vamos a unir dos en la relación que bueno supongo que está contemplado la relación de la biblioteca virtual y los derechos de autor que es un tema recurrente es un tema que sobre todo las editoriales pelean mucho de que todos estos medios digitales les garanticen que se están respetando los derechos de autor y la otra para ya cerrar es cuál sería el enfoque o cómo están ustedes trabajando las bibliotecas jurídicas los datos abiertos gubernamentales y si entran entre los servicios de información que se ofrece si alguien quiere contestar yo puedo decir algo sobre el primer tema sobre derecho de autor porque creo que es un tema muy interesante y muy relevante a ver nosotros editamos de distintas maneras editamos por cuenta propia los libros del instituto de investigaciones jurídicas en ese caso es el vínculo digamos si el autor es investigador pues hay un tipo de relación determinada si es autor externo se firma también algún convenio con él en fin pero lo que quiero decir es que esos libros de cuenta propia inmediatamente están en la página de internet de hecho somos nuestra peor competencia en el sentido de que nosotros cuando el libro llega a la librería ya está también en la red pero pues es nuestra vocación en la difusión del conocimiento como universidad y como universidad pública que es la nuestra entonces esa es una forma luego si se hacen coediciones es muy importante este tema de ver bien cuáles son las reglas de qué se puede y qué no se puede subir a la red y en algunos casos nuestros coeditores simple y sencillamente no quieren que los libros estén en la biblioteca jurídica virtual y eso se acuerda no voy a decir el nombre de las editoriales ustedes lo pueden ver buscando cuáles no están y suele ser que la editorial pues por razones que tienen que ver con su carácter comercial no quieren tener el libro en línea y eso pues se llega a un acuerdo en otros casos ahora estamos ya desde hace tiempo con otra editorial también pública pero con carácter también comercial estamos buscando por ejemplo modalidades en las cuales los libros puedan tener las dos dimensiones pero el caso del acceso a internet pueda tener dado que se trata de una editorial comercial algún tipo de carácter comercial o sea tienes que explorar pero el tema de los derechos de autor yo sí creo que es clave porque más recordará bien la doctora Estela Morales cuando era ella nuestra estupenda coordinadora de humanidades que teníamos casos que eran focos rojos de posibles demandas de editoriales internacionales no en el caso de jurídicas porque por ejemplo en algunos institutos en los que los investigadores manejan sus propias páginas en internet desde la sede de la universidad desde el sitio de la universidad a veces algunos de ellos difundían artículos de su propia autoría no de otra persona pero que habían sido publicados en una editorial por ejemplo norteamericana y la editorial norteamericana en esos casos llamaba la atención de que se tenía que bajar ese artículo entonces si es un tema que tiene una dimensión en otro sentido jurídica también muy relevante que es el de las demandas por derechos de autor Sí esto es así hay mucho que cada vez vamos más al uso de acceso abierto a la información ahí entraría también si los datos gubernamentales los datos abiertos pues están abiertos no hay más quien los usa tiene todo el derecho de usarlos porque ya son abiertos por ley pero aquí también todo y esto no lo generó México lo que se generó en los Estados Unidos cuando hay investigaciones que se hacen con fondos federales en Estados Unidos o aquí en México con fondos oficiales automáticamente son para consulta abierta esto lo retoma el CONACYD en la última reforma que hace a su ley en que toda investigación de este tipo va a correr ¿qué se hace con el conflicto de las editoriales? porque con México lo toreadamos pero las editoriales sajonas las alemanas son muy firmes en que son derechos de autor si es que se firmaron es que aquí en México y en Estados Unidos se da un periodo de gracia de 5, 3, 6 meses para que el artículo porque esto está ligado a la evaluación de los investigadores para que el artículo se le dé la primera dijéramos versión a la revista pero si ve la investigación fue hecha con fondos públicos después de esos 6 meses que ya la revista le explotó y lo gozó porque en investigación así es de efímera el valor de estas revistas después ya es del dominio público pasa como acceso abierto entonces poco a poco se están contemplando para las editoriales que tienen un buen mercado pues lógico que lo van a pelear hasta el último instante pero hay una política general de acceso abierto que cumpliendo los derechos de ley se puede hacer ahora también hay que ver que en estos muchas veces el investigador se suma al acceso abierto pero paralelamente le da los derechos a una revista se nos da una editorial bueno pues no se puede jugar con dos no se puede jugar con dos y eso es lo que muchas veces genera estos conflictos entonces bueno yo creo que como primera miradita para esto de las bibliotecas jurídicas fue muy bueno y yo les agradezco a todos mis amigos que están aquí en la mesa su participación que aprendimos mucho yo creo todos y agradezco a todos ustedes que nos hayan aquí escuchado que hayan participado con sus preguntas y bueno tenemos que dar paso a lo que sigue en el programa muchísimas gracias gracias aplausos 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 aplausos